Bien, vamos a hacer este ejercicio de química de primer bachillerato. Me dicen, la bombona de butano, el butano es C4H10, tiene una capacidad de 26 litros. Cuando está llena pesa 12,5 kilos más que cuando está vacía. ¿Qué presión ejercería el butano que hay en su interior si estuviese en fase gaseosa? Y dice, consideramos que la temperatura es de 20 grados centígrados. Bueno, yo tengo el butano, que tiene de fórmula C4H10. Me dice que tiene la bombona de butano una capacidad de 26 litros, es decir, el volumen es de 26 litros. Y me está diciendo que cuando está llena pesa 12,5 kilos más que cuando está vacía. Es decir, yo tengo la bombona de butano vacía, lo que pese la bombona sola, es decir, imaginaos que pesa 30 kilos, pues cuando ya le he hecho el butano, la lleno, pesa 12,5 kilos más. Luego esos 12,5 kilos es de gas, bien, la he llenado y pesa 12,5 kilos más. Luego yo le he añadido una masa de 12,5 kilogramos de butano, C4H10. Bien, conozco la masa que le he añadido de gas. Me dice que la temperatura es de 20 grados centígrados y me están pidiendo la presión que tiene que tener en su interior. Bueno, yo sé por la ley de los gases ideales que P por V es igual a N por R y por T. Bien, esta R es 0,082 siempre que operemos en las siguientes unidades, es decir, en atmósferas por litro partido de mol y por Kelvin. Bien, siempre que operemos la presión en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin, yo utilizo esta constante de 0,082. Bien, bueno, pues voy a utilizar el volumen, lo tengo ya en litros, la presión es la que me están pidiendo, me la van a dar en atmósferas. La temperatura necesito en Kelvin, bien, luego para pasarlo a Kelvin yo le añado 273, será 293 grados Kelvin. Y, pues, ya no tengo ninguna unidad más que cambiar, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues a mí me están pidiendo la presión, yo me despejo la presión, será N por R por T partido del volumen. ¿Conozco la N? ¿N es el número de moles? ¿Lo conozco? No, vamos a hallarlo. Bueno, pues para ello yo sé que el número de moles es igual a la masa del gas que tengo partida de su masa molecular. ¿Cuál es su masa molecular? Que no la conozco. Bueno, pues yo sé que es C4H10, ¿de acuerdo? A ver, yo sé que el gas butano es C4H10, luego su masa molecular sería 4 átomos de carbono, como indica ahí, luego 4 por su masa atómica del carbono, que es 12, más 10 átomos de hidrógeno que tengo aquí, por la masa atómica de hidrógeno, que es 1. Por lo tanto, 4 por 12 es 48, más 10, pues obtengo 58 gramos que pesa cada mol. Bien, pues esa es su masa molecular, esa es la M del butano. Bueno, pues yo tengo aquí la masa del butano que hemos dicho, es 12,5 kilogramos, luego multiplico por 1.000 para pasarlo a gramos, partido de 58 gramos por mol. ¿De acuerdo? Luego yo tengo aquí que el número de moles es 12,5 por 1.000 dividido entre 58. Luego yo tengo 215,52 moles de C4H10 de butano. Bueno, pues voy a sustituir 215,52 moles por 0,082 por la temperatura en Kelvin, que es 293, partido del volumen, que es 26. De acuerdo, y esto me da una presión de 12, como hemos dicho, tal, por 0,082 por 293, partido del volumen, que es 26, me da una presión de 199,2 atmósferas. Y ya está terminado el proyecto.